Claudia Gubianas Uno, dos y tres. En estos tres segundos, tres personas acaban de caer en la pobreza por tenerse que pagar un médico. Todavía hay 2.500 millones de personas sin acceso a la electricidad. Y una persona acaba de morir por no tener acceso a los medicamentos. En estos tres segundos, hemos generado 190 toneladas de basura. Se ha talado un bosque tan grande como un campo de fútbol y hemos tirado al mar 600 kilos de plástico. A la vez, en estos tres segundos, se han vendido 30 teléfonos móviles. Una de las grandes bancas ha ganado 2.160 dólares y el sistema financier español ha movido 48.000 euros. El sistema al que vivimos es así. Una parte del mundo se dedica a producir y la otra a consumir. Explotamos recursos naturales para hacer productos a su vez producidos por personas explotadas. Para luego, su distribución en nuestros países, su comercialización y su supuesto uso. Uso que en la mayoría de los casos, en el 99% de los casos, es menor a un año. Este sistema está basado en el consumismo y todos sabemos de sobra que está generando unos altos niveles de desigualdad social y un impacto en el medio ambiente prácticamente irreversible. Hay gente todavía que piensa que el mundo se puede cambiar. Y yo he tenido la suerte de poderme rodear de ellos. Yo toda mi vida, cuando me preguntaban que quería ser de mayor, respondía que quería ser médico. Supongo que todo esto viene porque mi madre es enfermera y siempre me había transmitido lo bonito y mágico que es ayudar a los demás. Así que con un bachillerato de mucho estudio, muchas horas, aunque también muchas risas y una selectividad impecable, me fui a Nepal de voluntariado en orfanato. Allí, entre otros muchos chicos, conocí a Suresh, que le veis aquí. Y tenía 14 años, se había criado ahí toda la vida. Y bueno, compartíamos muchos momentos en los que él me comentaba cuáles eran sus inquietudes, sus planes de futuro y viceversa. Y en una de estas me contó que hacía un año prácticamente casi pierde la vida por una cirugía en el estómago. Una operación que a primeras es súper básica, pero por el sistema médico tan precario que tiene Nepal, pues prácticamente le cuesta la vida. Entonces ahí fue cuando yo a mí misma me dije, es que yo quiero estar aquí, yo quiero estar ayudando a gente como Suresh, quiero estar dándoles asistencia médica. Esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. Pero al cabo de una semana, más o menos, mis padres me llamaron para decirme que me había quedado a una décima de medicina de la nota de corte. Yo no tenía plan B. Súper masoca como soy, en las listas de universidades, solamente había puesto las universidades de medicina porque iba a entrar. Como os podéis imaginar, el mundo se me vino encima. Pero bueno, dicen que todo pasa por algo y yo ahora miro atrás y sé que esto sucedió porque la vida tenía otro camino preparado para mí. De manera totalmente aleatoria decidí enfocar mi carrera universitaria hacia la economía y el emprendimiento. Y ahí puede vivir cómo trabajan estas empresas que buscan maximizar beneficios, cómo startups quieren en tres años dar el pelotazo y tener una salida exitosa. Pero a mí, supongo que a raíz de todo lo vivido en Nepal y toda mi trayectoria, lo que me generaba curiosidad era otro sector. Era el sector que se dedica a intentar arreglar las cosas. Lo conocemos comúnmente como las ONGs. Son organizaciones sin ánimo de lucro que se dedican a atender a personas y a causas que quedan fuera de este sistema que he hablado anteriormente. Existen más de 10 millones de ONGs. Y para que os hagáis una idea con los números, porque al final tanto número a veces nos pierde, en India hay una ONG por cada 400 personas. Es decir, tendríamos aquí una ONG para todos los que estamos en esta sala. Entonces, mi pregunta es, si hay tantas ONGs intentando arreglar las cosas, ¿por qué no se cambia este sistema? ¿Por qué no lo estamos transformando? ¿Por qué siguen creciendo las desigualdades? ¿Por qué seguimos con el tema del cambio climático? ¿Por qué no lo frenamos si somos tantos? Pues bien, entender bien cómo funciona el sistema económico me hizo entender que esas organizaciones no tienen un modelo de negocio rentable y a largo plazo y mucho menos escalable. Las ONGs viven principalmente de la caridad de las personas y en algunos casos de las empresas. Es decir, la organización, el equipo, el proyecto y sobre todo la causa o las personas a las que atienden dependen única y exclusivamente de lo que nosotros estamos dispuestos a donar. Por tanto, muchos de los proyectos que tienen muchísimo potencial no se pueden ejecutar o se quedan a mitad de camino. ¿Por qué tenemos que trabajar de 9 a 6 en un trabajo que nos amarga, que nos da un sueldo y una carrera profesional y luego por las tardes o en verano contribuir en un ONG para sentir que contribuimos? ¿Por qué está mal visto que las ONGs ganen dinero? ¿Y por qué las empresas tienen un departamento que se llama RSC en el que intentan limpiar un poco de su imagen y nosotros hacemos que no hemos visto nada? Hay que cambiar la forma en la que trabajamos y también la forma en que vivimos. Tenemos que unir lo bueno que tienen las empresas y las soluciones que presenta el sector social. Las empresas son muy buenas y son muy buenas analizando datos, diseñando productos y servicios que nosotros queremos comprar, marcas, gestionando equipos enormes y, sobre todo, generando dinero. Además, son capaces de atraer capital externo que permite reinvertirlo de manera eficiente para ser escalables y sostenibles a largo plazo. El sector social es muy bueno entendiendo a las personas a las que atiende, saben un montón sobre las causas que están ayudando, son capaces de cambiar y de adaptarse en momentos de urgencia como, por ejemplo, desastres naturales y tienen proyectos con un montón de potencial pero que muchas veces se quedan a mitad por falta de recursos. ¿Cómo generamos riqueza a la vez que impacto positivo? La respuesta la encontramos en las tres P's. People, Planet, Profit. Personas, Planeta y Beneficio. Los que creemos en este modelo apostamos por que la empresa sea la clave de generación de riqueza en un entorno o una comunidad y que su actividad tenga un impacto positivo tanto socialmente, medioambientalmente como económicamente. ¿Cómo se hace esto? Pues bien, se tienen que proponer objetivos de sostenibilidad tanto económica como social como medioambiental. Y esos objetivos tienen que ser igual de específicos, tangibles, medibles y, sobre todo, relevantes. Y hemos de ser igual de intransigentes en su cumplimiento como en los tres por igual. Por ejemplo, una empresa tiene objetivos de ventas anuales pero también tiene que tener objetivos de reducción de huella de carbono o de inclusión de colectivos vulnerables en su plantilla. Una ONG, igual que tiene objetivos específicos de dar educación a un número determinado de niños o reforestar un número determinado de bosques, pues tiene que tener objetivos de rentabilidad económica. En mi caso, yo no he podido curar a Sures, pero he podido verificar que este modelo funciona gracias a Hemper, que es una empresa que queda con mis compañeros, en la que nos dedicamos a contribuir al desarrollo social y económico de Nepal mediante la venta de mochilas aquí en España. Socialmente, empleamos a colectivos en riesgo de exclusión social con un trabajo digno y damos educación a sus hijos para que sean agentes del cambio el día de mañana en su propio país. Medioambientalmente, apostamos por materiales sostenibles en que, en concreto, recuperamos el cáñamo. El cáñamo tiene unas propiedades ecológicas muy interesantes, entre ellas utiliza muchísima menos agua que cualquier otra fibra natural y no necesita químicos tóxicos. Y, además, es una fibra que se ha visto eclipsada durante los últimos años por algo tan contaminante como el plástico. Y, económicamente, nos dedicamos a la venta de mochilas en España de diseño y nos dedicamos a crear una marca y un estilo de vida al que la gente quiere pertenecer para no tener que aspirar a vender por caridad, ¿no? Unimos los valores sostenibles a una marca fuerte para llegar a todos los jóvenes españoles y europeos, competir con las grandes marcas para generar más impacto positivo, ganar dinero y desarrollar nuestra carrera profesional. Nosotros creemos que el mundo se cambia planteando una transformación del sistema desde dentro. Así que, ahora, para acabar, me gustaría que me acompañarais a contar conmigo otra vez estos tres segundos. ¿Uno? A ver, a ver. A ver, a ver. Por favor. O sea, quiero un uno nivel tres. ¿No? Venga, todos. Uno, dos, tres. En estos tres segundos, en Europa, hay dos millones de empresas sociales haciendo cosas tan maravillosas como estas. En África, dando luz a 82 millones de personas a través de placas solares. Una empresa española está recogiendo 300 toneladas de plástico de debajo del mar Mediterráneo y de Tailandia. Y fondos de inversión están invirtiendo 400 millones de euros en empresas con impacto positivo. Así que, lo dejo en vuestras manos. ¿Dónde queréis invertir vuestro tiempo? ¿Dónde queréis invertir vuestro dinero? ¿Dónde queréis invertir vuestra carrera? ¿Y en qué queréis invertir vuestra vida? Como dijo Ivo Inchunart, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Muchas gracias.